¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión les traigo la segunda parte de análisis de las modificaciones de la pistola. Esta segunda parte corresponde a las pruebas prácticas de las diferentes combinaciones de modificaciones que podrían resultar interesantes. Gracias a esto comprobaremos realmente cuáles son las mejores modificaciones. En primer lugar tenemos la combinación que teóricamente es la más fuerte según sus modificaciones y el daño por segundo resultante. Ya que con estas modificaciones obtenemos 103 puntos de DPS, el cual es el DPS más alto posible para la pistola. Les recuerdo que el DPS de la tubería de metal con las mejores modificaciones es de 41 puntos, por lo que la pistola es más del doble de fuerte que la tubería. De hecho, para que la tubería pudiera tener el mismo daño por segundo que esta pistola, cada golpe de la tubería tendría que hacer 80 puntos de daño. Lo que vamos a hacer es usar a nuestro amigo el asolador como sujeto de pruebas. Lo que va a determinar la efectividad de estas modificaciones es el daño total y DPS de nuestra arma. El DPS ya sabemos que es el más alto, sin embargo ahora vamos a comprobar cuánto daño podemos hacer en total. Fíjense que el daño crítico para esta combinación de modificaciones es de 42 puntos. Vamos a anotar la vida que le quedó al asolador y luego salimos del mapa para no terminar de matarlo. De esa forma el asolador recuperará por completo la vida y podemos seguir haciendo pruebas con él. Ahora lo que tenemos que hacer para determinar el daño total es tomar los puntos de vida total del asolador y restarle los puntos de vida con los que quedó en cada ocasión. Luego sumamos ambos resultados y ese dará el daño total que logramos ocasionar con nuestra pistola. Seguidamente vamos a registrar el daño total para la combinación de modificaciones que utilizamos. Ahora vamos a probar otra combinación de modificaciones para ver si obtenemos un daño total mayor o inferior. Una combinación que se hace interesante probar es una pistola con el máximo daño por disparo. Para lograr esto vamos a usar las mismas modificaciones de antes, pero esta vez vamos a intercambiar el silenciador por el freno de boca largo. De esta forma subiremos el daño de nuestra arma de 22 a 23 puntos, siendo 23 puntos el daño máximo posible de la pistola. Sin embargo al hacer este cambio perderemos una significativa cantidad de probabilidad de crítico. La barra de daño crítico bajará un poco y perderemos 3 disparos de durabilidad. Como resultado el DPS de la pistola baja 99 puntos, por lo que ya aquí podemos intuir que es más débil que el anterior. Sin embargo vamos a comprobar cuál es el daño total que obtendremos. El daño crítico de esta combinación es de 41 puntos, un punto a menos que el daño crítico de la combinación anterior. Hacemos la misma cuenta de antes y el resultado que obtenemos es de 2580 puntos. de daño siendo claramente inferior al que obtuvimos usando el silenciador. Parece ser que el pequeño beneficio que obtenemos al incrementar el daño base de nuestra arma no es suficiente como para compensar la gran pérdida de probabilidad de crítico. Lo cual es bastante lógico, ya que al aumentar un punto de daño y tener 102 disparos de durabilidad estamos obteniendo un incremento de daño total de 102 puntos. Pero al perder 3 disparos de 22 puntos de daño respecto a las modificaciones con el silenciador, tenemos que restarle 66 puntos, por lo cual el beneficio real que obtenemos al incrementar el daño base es de solo 36 puntos. Entonces, si tan solo salen 2 disparos críticos adicionales en la combinación de modificaciones con el silenciador, ya serían 44 puntos de daño, por lo que el beneficio de usar el silenciador ya superaría el freno de boca largo. Pero como vimos, la cantidad de disparos críticos usando el silenciador fue mucho mayor y por eso el daño total fue muy superior. Ya con esto para mí es bastante claro que estas han demostrado ser las mejores modificaciones para la pistola, pero vamos a hacer algunos experimentos solo por curiosidad. Vamos a probar cuál es el desempeño de una pistola con el máximo daño crítico, es decir, con esta barra de daño crítico al máximo. Para probar esto vamos a usar como base las mejores modificaciones, sin embargo vamos a reemplazar el cargador ampliado por el cargador cómodo que nos incrementa el daño crítico. Reemplazaremos el puntero rojo en la montura por la mirilla de puntero rojo cerrada, que también nos incrementa el daño crítico. Y reemplazaremos la corredera de élite por la corredera modificada con el mismo objetivo de aumentar el daño crítico. De esta forma es que logramos llenar por completo esta barra. Pongamos la prueba. El daño crítico que logramos obtener es de 46 puntos, solo 4 puntos más que los 42 puntos de las mejores modificaciones. Al final solo hicimos 2420 puntos de daño total, por lo que como ya podíamos intuir esta combinación es inferior a las anteriores. Quizás sea posible obtener un daño crítico más alto si incrementamos el daño base de nuestra arma. Recuerden que en el video de las modificaciones de la M16 les comenté que el daño crítico también se incrementa si incrementamos el daño base de nuestra arma. Entonces lo que vamos a hacer es usar otra vez las mejores modificaciones, pero esta vez reemplazando solo el cargador y el puntero rojo, no la corredera de élite. Así tendremos 22 puntos de daño base perdiendo solo un poco de la barra de daño crítico. Al parecer el incremento de daño base y la pequeña disminución de la barra de daño crítico tuvieron un efecto de compensación. Y el daño crítico que obtuvimos fue exactamente el mismo de 46 puntos. El daño total resultante fue un poco mayor al anterior gracias a que no reemplazamos la corredera de élite. Sin embargo, aún está por debajo de las primeras dos pruebas. Como última prueba relacionada al daño crítico vamos a usar la misma combinación de modificaciones que acabamos de usar, pero reemplazando el silenciador por el freno de boca largo, para así obtener una pistola con el máximo daño base y con la barra de daño crítico lo más alta posible. Lamentablemente el resultado de esto también fue de 46 puntos de daño crítico, porque se volvieron a compensar la pérdida de barra de daño crítico con el incremento de daño base. Por otro lado el daño total fue un desastre. Ahora vamos a hacer una prueba diferente. Esta vez vamos a conseguir la pistola con la máxima probabilidad de crítico. Para ello vamos a reemplazar el cargador ampliado por el cargador ligero y la corredera de élite por la corredera ligera. Lamentablemente la barra no llega al máximo, pero si la comparamos a la barra de probabilidad de crítico que obtenemos con la mejor combinación de modificaciones, esta es un poco mayor. Por otro lado la barra de daño crítico es menor y el daño base también es menor, así que el daño crítico disminuirá. Como pudimos ver el daño crítico disminuyó a 36 puntos. El daño total que logramos obtener fue de 2.418 puntos, por lo que esto tampoco está cerca de igualar a la mejor combinación de modificaciones. Tomando en cuenta todas estas pruebas y también el análisis teórico que hicimos en el primer video de la pistola, vamos a identificar las mejores modificaciones y las que no recomiendo usar. En caso de la mirilla con puntero rojo les comenté en el video anterior que por ahora no recomiendo crearla. Más adelante haré experimentos específicos con la habilidad que nos proporciona esa modificación para ver si le podemos sacar algún provecho que compense la pérdida de 3 disparos de durabilidad cada vez que hacemos uso de la habilidad. Ahora fíjense que nos quedan 4 modificaciones grises. Esas modificaciones son las que yo les recomiendo crear mientras que esperan a conseguir las mejores modificaciones. También podríamos no crear esas modificaciones grises para ahorrar resortes y simplemente esperar a conseguir las mejores modificaciones. Pero a mí me parece más divertido crear las grises mientras esperamos. Vamos a aplicar esas modificaciones grises a nuestra pistola y ver cómo quedaría. El daño quedaría en 22 puntos, la velocidad en 3.7, el DPS en 84 puntos y la durabilidad en 97 disparos. Ahora pongamos a prueba nuestra pistola para ver el daño crítico y el daño total. El daño crítico quedó en 35 puntos y al final de la prueba el daño total que obtuvimos es de 2.199 puntos. Es decir que respecto a la pistola sin ninguna modificación ganamos 199 puntos de daño extra. Si redondeamos en 200 entonces es como si nuestra pistola sin ninguna modificación tuviera 10 disparos extras. El gasto de resortes para obtener esos 10 disparos extras es de 172 resortes, por lo que no estoy muy segura de que valga la pena. Pero me parece más divertido creer que sí lo vale, por lo que les recomiendo crear esas modificaciones mientras esperamos a conseguir las mejores. Antes de terminar quiero mandarle saludos a los miembros de mi canal. De verdad les estoy muy agradecida por el apoyo que me dan. También quiero recordarles que en el comentario fijado de este video encontrarán el link de mi servidor de Discord y también de mi TikTok. Donde publico videos cortos de otras temáticas además de las de John Air. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les resulte de mucha utilidad. Cualquier consulta que tengan déjenmela saber en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.